Está re buenarda Cállate, que es la novia de un amigo Cállate perico Que es la ex novia Ah bueno, entonces está bien buenarda Esto en el dungeon acaba feo Elena cogen 50.000 capítulos de Jintama Gaby sigue con vida Gaby está bien, el otro día explotó una central nuclear Cerca de su casa Jintama ve esto shonen Te meto así, que pasa ¿Cuál es vuestro país de medio oriente favorito para bombardear? Ay quiero pene No, 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 no No, no, ahora te pajeas Chad, me quiero follar A toga ¿Por qué te gusta Caguyasama? ¿Te gusta la pija? Muchas gracias Esto es asombroso MrBeast, hoy coges Ay Chad, por favor, no me gusta que me cosifiquéis Voy a dejar la No, estaba pensando lo mismo No, no, la queremos follar Voy para allá, le digo Sí, sí, clase No podéis ser gamers Si no aplastáis minorías Me voy a bañar A ver Belze, cuando llegues al millón de subs Espero no verte tras menores No hace falta que llegue al millón de subs para hacer eso Para hacer algo que hice ayer Hijo de puta, si te gano te voy a hacer Jijijaja Puedo hablar con mamá no chino y puedo cantar Estoy un poco nerviosa, espero no me salgan gallos Que alguien le ponga un putazo Belze, ¿tú le harías daño a una mujer? Sí Tenéis que golpear mujeres Golpear gente de otras nacionalidades Golpear gente con otra orientación sexual No importa Tenéis que golpear gente O a menos mal que era de Guatemala Llega a ser de Guatepeor Si esta fuera mi abuela No sería mi abuela Sería mi novia Hoy he tenido pesadillas con el gigante Con el gigante eléctrico Niñas, niñas pequeñas Muy pequeñas Nada de mariconadas, ¿eh? Yo solo follo con hombres ¡Inertia! Me acabo de comer un pedazo de fo...